Vámonos damas y caballeros, la guitarra de Raulito Pinzón y Elvin Zamaliego, la dupleta más pegada en pandemia, nos vamos a que torrente de gallina ¿Sí? Hoy rebajamos unas libritas por acá Usted suba tranquilo, que aquí la cosa es bajando Llega el torrente de gallina por acá, así se canta en Panamá Celebrando el Día del Padre En el Jardín Flor de Cerro A través de Cubeterio Y filmaciones Robles Y el paipo de Agustín Navarro Le corresponde la salida A uno que tenía que estar en tarimas Hablamos de El hijo del gavilán Oscar Ramos Arriba Sentimiento compadre Hombre Marcelino Estáis de cumpleaños mañana Carajo Ya me imagino yo las humas que se pega a ustedes de hoy Hay que beber cuando se puede compadre ¿Así que te hagas un montón de gallina por acá? Música Y ahora que estamos solitos, miérdeme mucho morena Y ahora que estamos solitos, miérdeme mucho morena Au, 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 au Cegado por el veneno Vir de la infidelidad Saboreo sin saciedad La fruta del puerto ajeno Yo sé que aquello no es bueno Pero como pecador Pido perdón al criador Ya que la verdad es seca La carne es débil y pesca Y yo peco por amor Ahí vamos, guitarra Repréndalo, señor Oiga, cómodo La gente, el algodón de las minas No es fácil, ¿eh? Ahí está el amigo Río Filmaciones Robles Humildemente, ahí 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 De las minas vengo yo Arcelino Señores que nadie llore Cuando muera Armando Y prueba un mes No quiero llanto ni flores El día de la muerte mía Ay, 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 ay Hagan lo que pido yo Se preocupe, Denny Morales Es de la fiesta suya 4 de octubre Ahora hablamos de eso Soy un hombre Soy un hombre de respeto Me considero un varón Y llevo por convicción Lo ajeno se deja quieto Este verso te interpreto Y voy a decirte así Si me estás escuchando aquí Por eso es que yo te digo La mujer de mis amigos Son hermanas para mí A uno está acostumbrado Más guitarra Qué bien Eso es lo que dice usted Armando Más muchachos Arriba la guitarra Arriba la guitarra Esa manía El güey pinzón Carajo Arriba la guitarra Ua, 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 uita Na, 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 na Oiga la morena Bella mañana Me voy con ella Oiga, oiga Ay, 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 ay Modena, oiga Nada más porque vine yo Ay, porque soy de la montaña Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Como quieres que te quiera Tú en el pueblo Y yo en el campo Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Como quieres que te quiera Tú en el pueblo Y yo en el campo Tú en el pueblo Y yo en el campo Tú en el pueblo Y yo en el campo Arriba la guitarra Muchacho Carajo Carajo ¡Gracias! Yo he sido muy cauteloso Yo he sido muy cauteloso Cuando ella llega a una fiesta Le juro que me molesta Verla bailar con su esposo Cualquier gesto cariñoso Es lo que más me envenena La sangre de cada vena Y entre tragos de agua al diente Acepto muy tristemente Que esa mujer es ajena Siga así el hijo Que no va a durar mucho ¡Oiga, cómo no! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, Dios mío! Es lo que quiera, guitarra ¡Ahí, Jesús! ¡Ahí! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí! ¡Ahí, Dios mío! No llora, Agustín Navarro No llora Si es por parte de plata ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí! ¡Ahí! Me muero yo, hombre, me quisiste, yo te quiso, tú me amaste, yo te amé, hombre. Me quisiste, yo te quiso, me olvidaste, te olvidé, los dos tuvimos la culpa, mami, tú primero y yo después, hombre. Es lo que quiere, guitarra. Por esa mujer bonita, yo no lloro más, hombre. Yo no lloro más, ay! Muchas gracias. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Todo el hombre es mujeriego. Todo el hombre es mujeriego. Tienes damas en las esquinas. Cual si está en una cocina, al fogón, metiendo fuego. Más le digo desde luego, bajo este sol y la luna. Tengo mi mayor fortuna, aunque en la vida yo lucho. Es que estoy como cerrucho, que diamante no tengo una. ¡Qué bárbaro, Armando, hombre! ¡Muy guitarra! ¡Qué belleza! ¡Ajá! ¡Sí! Todavía queda algo de vallano, Checo Banda, carajo. Dios nos dé larga vida, compadre, porque... ¡Oh! ¡Otro somos mucho toro, carajo! ¡Oh! 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 oiga yo no lloro yo no lloro yo no lloro mai yo no lloro mai Por esa mujer bonita Yo no lloro mai Yo no lloro mai yo no lloro Yo no lloro mai Tiempo viejo, Fernando Belloso, carajo Haga lo que quiera, Marcelino, carajo Ahí Haga lo que quiera, Carlito Cada vez que yo la veo No sé cómo me contengo Si del amor que le tengo Me consumo del deseo Mi rometa, yo y Julio Mi Julieta, yo y Romeo Que debía amar la escondida Mi ajena fruta prohibida La quiero y no sé qué hacer Porque esa linda mujer La quiero más que a mi vida Ese hombre Ese hombre quiere morirse Guitarra Échale No es fácil, pero hay que hacerlo No le enseñe una soga porque se ahorca Ella viene, se lo mecaniquín Viene a ver si se lleva el otro ajo pinchado ¡Ey Eduardo Amaya! Allá en las trancas de Guarare Salud hermano, saludo A tu familia Feliz día el padre A tu padre ¡Ey Eduardo Amaya! ¡Ey! A las trancas viajo yo A comprarme unos toretos A las trancas viajo yo ¡Ey Eduardo Amaya! ¡Ey Eduardo Amaya! ¡¡Ey Eduardo Amaya! ¡Vamos! ¡Vaya, la guitarra! ¡Vamos a dos, guitarra! Voy ¡Gracias! ¡Eeeh! Guitarra de mis amores dale un consuelo a mi vida ¡Ahí! Mi vida dame tus besos que quiero morirme preso en tu boquita Hazme una cárcel dulcita con la celda de alegría Para yo pasar los días encerrado en tu sonrisa ¡Ay mamita! Aprendiendo mucho, San Diego ¡Belloso! El hombre que se enamora De una mujer ajena Vive una triste condena que hasta sonriendo la llora El corazón le devora Eso lo dice Armandito Oscar No te felicito por eso Te digo a ti Que yo para sufrir así Mejor me quedo solito ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Qué bien, compadre! ¡Aló! Agustín Navarro, compadre De bien pa'lante Excelente trabajo, compadre Cerrucho ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Cerrucho! No se me fiesta que después de este torrente viene la controversia Que me voy para la casa Y el padrino mío, el rato me pagó los honorarios, carajo Filmaciones Robles, humildemente, ahí Donde yo puedo encontrar la escalera para el cielo Para ir a visitar a la dueña de mi desvuelo Te la llevaste, señor, sé que tú tienes derecho Pero mira aquel dolor, cómo me dejó en el pecho Pero mira aquel dolor, cómo me dejó en el pecho Todo aquel que mal nos mire Todo aquel que mal nos mire Que no jogue este pecado Porque quien no ha traicionado la primera piedra tire Tú provocas que me impire mi linda mujer ajena Y si gano esta condena, sería el infierno lanzado Iré porque este pecado por amor vale la pena Guaya, como no Mi amigo Eduardo López Este es promesa de bendito No es fácil, Eduardo, pero hay que hacerlo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí el Sarrucho tiene un cantinero que no le gusta el trago Y amigo Ureña Ahí el Sarrucho tiene un cantinero que no le gusta el trago Ay, mi vida Se fregó en suyo Para las gallinas el maíz Para los pollos el arroz Para las viejas los viejos Para las muchachas yo Ay Tiempo que se han ido ya Ya no nosotros estamos para decir esa vaina Estamos viejos Para las gallinas el maíz Para los pollos el arroz Para las viejas los viejos Para las muchachas yo Que tú para mí Que yo para ti Que tú para mí Y que yo para ti Lo tuyo es para mí Lo mío es para ti Lo mío es para ti Lo tuyo es para mí Ay, mamita Oiga, me gusta Oscar, me he enamorado Oscar, me he enamorado Oscar, me he enamorado de una mujer casada Aunque triste, encrucijada que no tiene trastornado Amar así es un pecado Y no ande con descuido Tampoco desabertido Por eso doy a saber Si le gusta esa mujer Dígaselo a su marido Chicos, alo, 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 alo Y a través de la potente señal de Cuba Estéreo Para todo el territorio nacional Y un poquito más allá de la frontera Desde Cerro Silvestre de Arraiján Desde Cerro Silvestre de Arraiján Para el mundo entero Ayúdenme hermano, que estamos Estamos para los Tigres Oscar Ramos, Armando Iprúa Desde El Flor del Cerro En Cerro Silvestre de Arraiján A través de Cuba Estéreo Llegaron los hermanos Rodríguez Llegó mi suegro Felicidades en el Día del Padre Nelson y Chupita Llegó mi suegro Llegaron los hermanos Rodríguez El Flor del Cerro Que bien, que bien por acá entonces Raulito Pinzón Elbi Samaniego El hombre de la guitarra cerrada Manuel Rodríguez Sol y Sombra, se llama la guitarra Así que entonces por acá damas y caballeros La bienvenida, felicidades a todos los padres La bienvenida por acá entonces a gratas amistades Que paulatinamente vienen llegando a este tremendo convivio De grandes artistas, grandes amistades A través también de la potente señal de Cube Stereo Nos cantaba Oscar Ramos De Cholo Bernal y Armando Iprúa Don Armandito Iprúa, ahí va Ahí siguiendo la secuencia ¿no?